Siguen las quejas de los bogotanos con el cobro de la valorización de este año aquí en la capital del país. Hoy estuvimos en el barrio Balcones de Lindaraja, en el noroccidente de Bogotá. A algunos vecinos de ese sector el cobro les llegó hasta por 14 millones de pesos. En un 300% aseguran los vecinos del barrio Balcones de Lindaraja, de la localidad de Suba, que les aumentó el cobro de la valorización, pues hace cuatro años pagaron cuatro millones y hoy el cobro les llegó por 10, 12 y hasta 14 millones de pesos. Uno no entiende cómo calcularon la valorización. Por ejemplo, yo tengo una tarifa de 14 millones de pesos y mi vecino tiene una de cuatro. Ninguna familia, o sea, ningún patrimonio familiar aguanta incrementos de ese estilo cuando finalmente a uno le incrementan el sueldo, el IPC o menor del IPC. Tenemos varios conjuntos, también estratos 6, donde ellos pagan un millón, dos millones, entonces, ¿dónde está el grado de beneficio? Lo más preocupante, aseguran los habitantes, es que las obras que ya cancelaron con la anterior valorización aún no han empezado a ser construidas. No hemos visto un ladrillo, una piedra, absolutamente nada. Estamos viviendo los huecos. Los vecinos del barrio Balcones de Lindaraja están indignados, pues aseguran que no es justo que les llegue una valorización de 14 millones de pesos cuando las vías de acceso a sus casas están de esta forma. Y dicen que tampoco saben de dónde sacarán el dinero para cumplir con el pago oportunamente.